Se formó la fiesta en la Loma Se formó la fiesta en la Loma Se formó, y ella se formó, se formó, me encanta como yo Se formó, este sabroso changüí, se formó, que no lo pare que no Se formó, dile a los bailadores, se formó, que su cantante llegó Se formó, esta noche de la Loma, seguro no bajo yo ¡Suscríbete al canal!